Gracias. Hello, hello, good evening, good evening, everyone. Good evening, good evening, Friday, finally, finally, Friday, 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 Friday. How do you say Spanish? Yes. No, que finalmente viernes le digo. Oh, y mire que el tunko ha de luto. ¿Qué pasó? Se falleció una chica que era de la selección de surf, que puede participar ahora en mayo, le cayó un rayo. Imagínense cómo son las cosas, vea. El primer rayo, y ni estaba lloviendo, porque al parecer estaba lloviendo en San Salvador, pero acá en el tunko no estaba lloviendo, solo se oyó el trueno. Ajá. Y era para donde ella estaba surfeando, estaba entrenando. Ajá. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima. Sí, la verdad es que sí. Sí. Era muy reconocida a nivel mundial. Su cota estaba bien, es bien tierna de edad. Apenas iba a ser 23 años. Imagínense. Sí. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, señor Rodríguez. Buenas noches, señor Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches, está comentando Ana Yon, sino a nivel deportivo, ¿no? Sí. Ah, qué lamentable, lo sentí. La verdad es lamentable. La verdad es que es lo más que terminar de las clases cuando vamos para... Porque no la han traído, la tienen todavía en medicina legal, como la llevaban para el hospital, pero no alcanzó a llegar. ¿Va a acompañar entonces el...? Sí, esto es... Bueno, aquí le hemos visto crecer a la niña esta. Pobre, ¿verdad? ¿Vecina de ustedes? Es que ella es de la Federación de Surf. Estaba seleccionada para participar en el torneo de surf mundial. Qué lamentable. Una gran pérdida para el país, no solo para la familia. Sí, la verdad que sí. Solo eran tres chicas las que iban a participar a nivel nacional, de parte de El Salvador. Qué lástima, mamá. Tres, no quedó. Qué trágico. Sí, la verdad. La verdad es que todavía estamos así como en shock, porque... El primer relámpago trueno y era, o sea, sin imaginarse de que ella andaba en el mar. Ajá. Y la electricidad, ¿verdad? Y la electricidad, ¿verdad? Ajá, la electricidad fue el golpe, el impacto, y la llevaron al hospital, pero imagino que le dio como un paro. Sí. Sí. El impacto. Ya no pudo reaccionar, ¿verdad? Me imagino. Ya no reaccionó. Sí, intentaron, porque ya hay varios hipotes ahí de surf que les han dado capacitación. Sí, pero no hicieron lo posible y ya no. Qué lástima. Sí. Así es. Así que se va a desvelar hoy, pues. Sí, hasta el amanecer. Y mañana le toca trabajar, ¿verdad? Va a trabajar mañana. Me imagino que el Tunco va a estar, no va a haber gente. No, ¿verdad? Sí, es que era, o sea, la familia de ella, y ella era muy reconocida, entonces al oír la noticia, la gente va a andar allá en el entierro. En el entierro. Ajá. Entonces como que no va a haber mucho movimiento, y sí va a haber movimiento, pero va a ser así como bien leve. Ajá. Nosotros siempre nos quedamos hasta las doce de la noche, el día viernes y sábado, pero ahora, bueno, nomás empezó la lluvia y la gente se fue. Y más con lo que pasó, la gente decidió alejarse. Ajá, tienes razón. Bueno, es fortaleza, ¿verdad? Para ustedes que la conocieron y para la familia. Sí, créanme que todavía estamos así como un poco impactadas, no lo podemos creer. No lo pueden creer. Como ayer habíamos estado reunidos con ella, por ser parte de la, como somos, yo participo también en el CDT, y ella era parte de la ADESCO, y aparte estaba seleccionada, entonces era como un conjunto ayer. Sí. O sea, bien activa la muchacha, ¿verdad? Entonces... Sí, así es. Ajá. 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 Varias páginas, no necesariamente las vamos a cubrir de una forma correlativa, pero vamos a ir brincando de página en página y tampoco vamos a cubrir todo lo que les comparta en este momento. Entonces, para que no se me vayan a asustar, mira que son bastantes páginas, en realidad solo, bueno, son 20. Acuérdense que yo lo que hago es convertir el PowerPoint en el PDF y ahí sí ya se amplía bastante el número de páginas. Entonces, no les comparto, digamos, lo de toda la semana porque Zulma ya se percató y creo que ustedes también que yo hago modificaciones a las presentaciones que ya tengo, le agrego contenido, le quito, le cambio el orden, ¿verdad? Entonces, y usted, usted a veces no puede encontrar la información, ¿verdad? Entonces, eso va a ser. Aquí está Ixel, la medicina. So, let me just one second. So, I'm sharing this with you right now. All right. So, one sec. So, tonight we will practice, we are practicing the simple present for routines, habits, and the versus the present continuous for actions that are happening at the moment of speaking. Okay. Vamos a practicar esta noche el presente simple versus el presente continuo, el presente continuo por algo que está sucediendo en estos momentos. Okay. So, like that. So, just one second. Yes, I sent the PDF over there. All right. Now, let me, let me share the screen with you. All right. Les comparto brevemente lo del PDF que les acabo de compartir para que todos estemos en este momento. Okay. And then we start that way. So, just one sec. Come over here. Okay. So, as you can see, my friends, this is the class, Friday, March 19th, 2021. And hopefully, ¿verdad? Primero Dios, at 10.15 or at 10 p.m. tonight, we are already finished three weeks of this module. Después de esta noche, me llaman a hacer tres semanas completas, ¿verdad? del módulo 2. All right. Just like that. Okay. And next week, we will restore, but we are studying the last week of classes. Okay. And that's the way it is. So, we will cover the present continuous and briefly a review about the rules on how to use the present continuous for plans. That's what we covered yesterday. And then, so, take a look at this. We will also cover plans for the weekend. Two people discuss their plans for Saturday and Sunday. This is a hypothetical case. And with this, we will close the topic about present continuous for the future, ¿verdad? Con esta conversación cerramos la estructura del presente continuo cuando se utiliza para el futuro. And then, this is what we did yesterday. The last thing we did yesterday. Recuerdo que esto fue lo último que hicimos. Y esta noche ustedes van a escuchar la parte B de esta conversación. Okay. And next one, I will explain the present continuous for actions that are happening right now. So, I'm explaining this in a couple of seconds. Ya vamos a abordar esto, ¿verdad? El presente continuo, la misma estructura, ¿verdad? Subject, verbo to be, verb be, plus the main verb, el verbo principal, o el verbo base, plus ING. It's the same structure. Lo que cambia esta noche del presente continuo para plans es que now the present continuous is used for actions that are happening right now, ¿verdad? Para un presente continuo, una sacción, ¿verdad? Entonces, Anayasi se va a sentir bien identificada con lo que nos ha comentado, ¿verdad? Entonces, ahorita todavía tienen eso, ¿verdad? Está pasando lo del suceso, lo tienen bien presente, ¿verdad? Lo de la muchacha. Entonces, that's the present continuous, ¿verdad? Porque lamentablemente la acción no se ha terminado, tienen a la muchacha en medicina legal. Entonces, family is waiting, the family is waiting for, for, for the, for the body, ¿verdad? Están, están esperando. Entonces, so this is what we will cover today. And then we have this feeling, the blanks exercise. We have a conversation about what is everyone, ¿verdad? Y yo les pregunto, en forma de broma, ¿verdad? ¿Dónde están todos ahorita, verdad? ¿Dónde estamos los compañeros? Where is the class, right? So, where is everyone right now? ¿Dónde estamos? Okay, next, we will cover this present continuous, open questions, so you can have like a conversation, etc. Vamos a hacer estas preguntas abiertas. And then, uh, I will remind you, le voy a recordar, voy a refrescar su memoria, about how to use the present simple, ¿ok? Tenemos los usos del presente simple, solo estoy introduciendo, ¿verdad? Lo que vamos a ver esta noche. And then we will review, we are reviewing the time expressions for the present simple, vamos a repasar brevemente lo del presente simple. By the way, por cierto, this is the PDF, estoy repasando el PDF que Alex compartido, ¿verdad? Entonces, that's the one I'm just talking about right now. And then we have this conversation about who's your favorite singer, right? Who's your favorite singer, okay? This young lady is Taylor Swift, right? And then we will just cover some present simple yes or no questions. La idea y el objetivo que yo tengo es que usted pueda diferenciar y aparte de eso, usar correctamente el presente simple y también diferenciar el presente continuo, ¿verdad? Entonces, la estructura más que todo, que yo creo que la estructura es donde nos equivocamos, pero lo usamos bien, ¿ok? That's what I think, ¿verdad? So, that's what I think. And then you see this image which summarizes everything. Esta imagen habla más que mil palabras because it gives you an overview. Le da como una idea, un panorama, ¿verdad? An overview, overview, etc., etc. And then we have some exercises, this grammar again, etc. Entonces, esperemos, ¿verdad? Que poder cubrir todos estos contenidos. Recuerden, no vamos a cubrirlos en forma lineal, all right? So, but we will, let's see, we will just jump from one page to another one, ¿ok? Vamos a ir saltando de página en página, so let's begin, my friends, ¿ok? Let's begin. Remember that this is the PDF that I just shared with you, ¿ok? Es el PDF que les acabo de compartir hace un par de minutos en el chat de WhatsApp, ¿ok? And then we start. Si no hay consultas o algo por el estilo, let's begin, all right? So, let's get started right now. So, here we go. So, yesterday we covered the present continuous for plants, all right? And then, basically, I explained to you, and you were able to practice, let's explique y pudimos practicar, at least these three uses, ¿verdad? Por lo menos, estas tres formas de usar el presente continuo, ¿verdad? For plants. So, what's the key to knowing when you are talking about the present and when you are talking about the future? La clave de esta estructura es time expressions. La clave son las expresiones de tiempo. Si usted mira que le dice tomorrow, next Friday, next weekend, on the next holiday, and if today it is Thursday, si hoy es jueves y le habla de viernes, of course, that's a plan, ¿verdad? Arrangement, arrangement, es una palabra que ocupamos bastante común con esto, arrangement, ¿ok? And I'm writing this to you right now on the chat, le escribo como se letrea esa palabra, ¿ok? Son planes, ¿verdad? Planes, pero usted hizo arreglos, ¿verdad? O hizo lo que pudo para que el hecho se dé, ¿verdad? Para que el plan se cumpla. Entonces, eso, esa es la diferencia entre un presente continuo, o sea, la estructura, ¿verdad? De, I am meeting my dad tonight, ¿verdad? Ya quedé con mi papá, ¿verdad? Entonces, que yo lo voy a, vamos a reunir, ¿verdad? Like this one, ¿ok? Voy a saltar, ¿verdad? Point number two. We often use the present continuous when someone else is aware of your plans, meaning it is scheduled. We often use the present continuous, usualmente, o con frecuencia, utilizamos esta estructura, ¿verdad? El subject, el verbo to be, is, are, y luego el verbo en ing o gerundio. Cuando alguien más, when someone else is aware, cuando alguien más ya está sabedor o está al tanto, is aware of your plans. Cuando alguien más está sabedor o al tanto de sus planes. Okay, meaning it is a schedule, ¿verdad? Lo cual significa que es algo que ya está agendado. Schedule, alright? It's a schedule over there. Okay. Remember, this is just a brief, es un breve, a brief review. For example, I'm meeting Sue tomorrow. Lo me voy a reunir el día de mañana con Sue. Okay. My mother is coming over tonight. Ya me dijo mi mamá, voy a llegar a tu casa, right? And, for example, the meeting is starting soon. Ya va a comenzar la reunión. Okay. And then the meeting was already in agenda, ¿verdad? Ya estaba en agenda, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que ocupamos el presente continuo. La estructura de the meeting is starting soon. Subject is the meeting. Verbo to be is starting, es el verbo principal en ing, right? Y luego lo demás es una time expression. Lo importante de esto es que usted ocupe una expresión de tiempo. Okay. Y en estas situaciones, you see, tonight, tomorrow, Monday, Sunday, soon, muy pronto. Pronto significa soon, right? Soon. No la aplicación, ¿verdad? Sino que soon de pronto, right? En point number three, if the plans involve, si los planes se involucran, if the plans involve just one person, si involucran una persona, ocupamos otra estructura que ustedes ya más o menos tuvieron ahí indicios, ¿verdad? Pinceladas, el going to, ¿verdad? Entonces, usted dice, I'm going to stay home and study. Si nadie sabe eso. Pero en este punto número tres, fijémonos solamente en lo que está en negrita. Okay. So, look, what's involved over there, lo que está en negrita. En el punto tres, point number three, lo que está en negrita, por favor. Okay. So, that one, please. I'm not working tomorrow. Seguro, probablemente usted ya le pidió permiso a su manager, right? Or your boss or your superior, right? Supervisor. Ya de seguro. You requested the permission already, right? Okay. Por eso usted dice, I'm not working tomorrow. Or maybe tomorrow it's a holiday. O quizás el día de mañana es un asueto, ¿verdad? Entonces, obviamente ya saben que usted no va a trabajar. O en el caso, regreso con Ana Yancy, que con este hecho lamentable, que mañana quizás el Tunco, probable, the Tunco Beach, you know, so all people is not going to be, is not going there, right? O sea, no van a ir. O sea, ya se sabe por qué van a estar, ¿verdad? En el funeral o en el entierro, como ya mencionó, ¿verdad? Desde esta muchacha surfista. Ok, entonces, las demás personas ya están sabedoras, right? O Ana Yancy le dice a su hija, a sus hijas, so let's go there, please. So everybody knows that Ana Yancy is not working tomorrow because she will go or she's going to, she's going to the funeral, right? ¿Verdad, Ana Yancy? Entonces, ese es el contexto. Una empleada no tendría que contestarme, solo, solo es. En este caso, no es un ejemplo, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, porque es la realidad. Bob is not coming to the party, ¿verdad? Entonces, no sé, Bob se peleó con la novia o no lo invitaron. Ok, so Bob is not coming to the party, ¿verdad? So, or maybe, for example, hubo alguno de ustedes que hoy me escribió y me dice, I'm joining the teacher, I'm not, I'm joining the meeting, but I'm not participating in the breaker rooms because I'm working, you know, I'm preparing or I need to prepare something for tomorrow. Estoy haciendo la traducción, ¿verdad? Uno de ustedes, sus compañeros, me escribe y me dice, I'm joining, ok, I'm joining the meeting tonight. Me voy a unir a la reunión, ok, but I'm not participating in the breaker rooms, ok. En ese caso, yo ya estoy sabedor, ok. Si él solamente lo pensó y dice, yo no me voy a unir o tal cosa, él lo va a decir, I'm not going to join. Esa es otra estructura, ¿verdad? Que la miramos ayer. Pero si usted dice, I'm not, or what I am working tomorrow, es el presente continuo y la traducción es, voy a trabajar mañana, ok, o no voy a trabajar mañana. Alright. Before I move forward, alright, let's take a look at this conversation over there. And who can tell me, my friends, over here, ¿quién me puede decir, please? Esta es una imagen real, por cierto, from here, here from El Salvador, right? It's a real image over there. What's the name of the volcano right there that we have in the background? ¿Cuál es el nombre del volcán? Alright, anybody over there? El volcán de Ixalco. That's correct, sir. That's the Ixalco volcán, sir. That's the Ixalco volcán. ¿Cómo se dio cuenta? How do you know, Mr. Francisco? ¿Cómo se dio cuenta? Ya he ido varias veces. You've been there twice. Okay. Ya he ido a little vez. Mr. Raúl, you want to say something? No? El faro del pacífico. The pacífico. Yeah, firelight, right? Yes. That's the one. So, right now, just to close up this, para darle fin, ¿verdad? A este tema de presente y continuo para el futuro. Let's take a look at this conversation. So, two people discuss their plans for Saturday and Sunday, ¿verdad? No, no crean que la conversación va a ser de que van a ir a Ixalco, ¿verdad? Entonces, lamentablemente. So, we don't have these conversations. Nosotros no queramos estos contenidos, ¿verdad? Alright, but I make sure I adapt it to you, my friends. So, how are they getting there, ¿verdad? ¿Cómo van a llegar ahí? How are they getting there? Get. Tiene un sinfín de usos, ¿verdad? O funciones. En este caso, si yo le pregunto, how did you get to your work? Yo le estoy preguntando cómo usted llega a su trabajo. ¿Ok? Pero en este caso es, how are they getting there? Están hablando de los plans for the weekend. And of course, these people are hiking, ¿verdad? Se van a ir a turismo de montaña, ¿verdad? Escalar, ¿verdad? And this Ixalco volcano. That's a beautiful picture, by the way. ¿Ok? How are they getting down the mountains? ¿Verdad? ¿Cómo van a bajar la montaña, verdad? ¿Me pueden decir un verbo más profesional para descender sería, ¿verdad? Yeah, descender. So, how are they getting down the mountains? Number three. When are they starting the hike? Hike es verdad, la escalada, ¿verdad? Hike, which is the one that we have over there. Number four. What is he doing on Thursday? Obviamente, ahí van a mencionar el nombre de la persona. So, you're going to know, ¿verdad? Se van a dar cuenta. Number five. When is he going to a dinner party? All right. So, remember that in order to have the best experience in a listening exercise, para que ustedes tengan la mejor experiencia, experiencia en un listening de estos, familiaricese. Please, get familiar with the questions and the options, ¿verdad? Familiaricémonos con las preguntas y respuestas. ¿Ok? O las opciones, ¿verdad? Entonces. So, on number one, the options are, sorry about it, right? Sorry about it. So, by bus, by foot, by car, pool. Carpool significa cuando a usted le dan ray, pero ya quedó con su amigo y se van varios en el mismo carro. Okay, that's carpool, ¿verdad? Carpool. Number two. Estoy leyendo ahorita las opciones, ¿verdad? Number two. By bus, by car, by cable car, ¿verdad? Number three. At six, at eight, or at ten. ¿Qué hora van a comenzar, verdad? Escalar. What is he doing on Thursday? ¿Qué van a hacer, verdad? Taking a trip. Number four, right? B. Staying home. Se quedan en la casa. I'm sorry. Or C. Going hiking, ¿verdad? Van a ir de viajes o se quedan en la casa, ¿verdad? Being a couch potato. Being a couch potato. Yeah. Sounds like a plant, right? All right. Sounds like a plant. Or going hiking, right? When is he, a doblarse el tobillo, right? Over there, right? The ankle, right? The two is your ankle over there. All right. So, or number five, when is he going to a dinner party? Friday or Saturday or something. Okay. So, without further ado, my friends, let me send to you the information so you can access this conversation. En estos instantes, les voy a compartir el acceso a esta conversación. All right. So, you can start practicing this right away. Okay. Hemos venido a practicar y yo considero que tenemos varios ejercicios por ahí que nos van a mantener despiertos. So, I promise you. All right. I promise you. Okay. Let me just one second more over there. All right. All right. But, um, all right. All right. Let me do something over here, right? The first, um, okay. El primer enlace que les mandé tiene la conversación en sí, ¿verdad? El script. Okay. Lo mando, ¿verdad? Por si usted necesita leer y para contestar después de script. Pero mi sugerencia, okay. Y para que sea como un real challenge, para que sea un reto real, por favor, abra el segundo enlace, ¿verdad? El segundo material. Ese es el, el, la misma información que yo les estoy compartiendo, ¿verdad? Entonces, it's the same information over there. Okay. Entonces, mi recomendación es que no lea el texto, ¿verdad? De la conversación. Sino que en lugar de hacer eso, eh, haga, haga el quiz, ¿verdad? Ya, si no captó algo, go and check the script list. Pero al final, eh, usted sabe, ¿verdad? Si se siente en confianza, eh, si se siente en confianza, eh, perdón, si usted, si usted necesita mirar el texto, ¿verdad? Ponga el listening y mire el texto y después haga el quiz. Pero si usted una sola vez puede hacer el quiz sin mirar el texto. So, that's, that's the best thing that you can do. All right. And please, once you finish, share your score with me, please, on the chat, on WhatsApp, on the group, or individually. Cuando termine, compártame su puntaje en el chat, ya sea de forma general, en el grupo, o individual. All right. So, go ahead, please. So, go ahead, please. So, go ahead. 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 Gracias. Alright, so if you're ready, you can share your score with me, please, if you don't mind. Thank you. Thank you. Alright, so I'm starting to get the first answers over here. Let's see, what do you have? Alright, so thank you. Alright. Alright. Alright, I know the answers in here, please, but just tell me. So in conversation one, where is she going? Alright. 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 Yeah. But we're gonna do that. Alright. Because that's actually better. Okay. That's actually better. Okay. So the answer for number one would be, what would be the answer for number one? To the dentist. To the dentist. To the dentist, right? To the dentist. To the dentist. To the dentist. To the dentist. In conversation two, what is she doing later? Uh, having dinner with family. Having dinner with family. Okay. Number three, what class are they both taken? Yes. History or math? History or math? Is it history or math? Mateo. Mateo. It's math, right? Math. Okay. In conversation four, who is having a party? Who is having a party? Uh huh. tom tom is the one having a party with it okay and there we go all right and go check dancers nice so everything is correct over so now let's go back to the script over here and and just we're gonna just leave it aside just for a second okay we're gonna place it on hold just for a moment okay and but first of all let's let's do something over here okay let me share the screen again on the pdf all right over here okay so this one we're gonna do it later on right because it's a little bit more difficult this one like plans for the weekend hicimos el otro del dentism everything and that that some is having a party hicimos el otro pero esto lo vamos a dejar un poquito para después verdad lo ocupe de ejemplo para decirles verdad como como los planes okay que podríamos tener so this is what we did yesterday okay this is what we did yesterday and this is a conversation between between rita and sue okay and then the the name of the conversation is asking about families verdad como preguntando consultando acerca de las familias and then rita asks uh tell me about your brother and sister so por favor dígame o cuénteme acerca de su hermana su hermano and then so it uh answers well my sister works for the government mi hermana trabaja para el gobierno and what does she do que es lo que hace i'm not sure she's working on a very secret project right now y lo que le decía verdad haciéndole la broma que trabaja para la silla right cia or the fbi or james bond right or mission impossible right we don't know right so we don't know uh and then she replies uh le dice rita wow and what about your brother he can you put a man entonces he's a wild life photographer wild life photographer la d en en esta palabra wild live is muted okay la de es muda all right this one you don't say why because you have wild life you have wild life tenemos la la l de wild y luego live y unimos los sonidos and then we say wild life okay si solo estuviera la palabra salvaje o silvestre tendría que decir wild all right como oscar wild like that one right yes so but in this case you say he's a wild life photographer es un fotógrafo de la vida silvestre o vida salvaje okay and then you have what an interesting family can i meet them que familia tan interesante verdad los puedo conocer sure but not now si por supuesto pero no en este momento but not now not now my sister is away esta frase you know this phrase over here the one that says my sister is so way le está diciendo my sister is away my hermana it's on the anda fuera del país o anda de viaje right it's a way okay it's a way si usted está en la oficina and somebody asks where is um mr nelson or where is mr douglas and then uh your co-worker will say ah he is away you know he's not in the office but you know he's not in the office okay so um my sister is away she's not working in the united states this month and your brother donde esta tu hermano verdad si le pregunte acerca de donde esta tu hermana y me dice que no está en el país okay so what about your brother he's traveling in the amazon amazon no la compañía sino que en brasil right in brasil you're not taking pictures you're not taking photographs over there and that's the context in there all right so in this case let me ask you my friends uh are we talking about the future or are we talking about present continuous in here that present continuous for something that is happening right now right now in estos instantes estamos hablando en esta conversación the the plans you know plans for the future or or actions that are going on verdad cosas que están sucediendo future or present si alguien me dice future or present is the present right present right yeah that's correct correct is the present present progress right a progressive right or a continuous la estructura la misma what changes lo que cambia es el significado okay that's what changes over there so now listen to the rest of the conversation la señorita rita ya le preguntó verdad she asked already about the brother okay the brother is a wildlife photographer and the sister is a secret agent but what about the parents get that local papa no said traveling in the nasa maybe right they work at nasa right or maybe we don't know right that might happen that might happen of course this is in the united states right so that's not an option over there but uh let me just one second let me get the uh the listening uh ready here so you can actually um uh find out but you know by yourself vamos a buscar el listening por acá para para ver que nos depara el futuro vamos a ver aquí está permita okay y un instante okay dejo de compartir pantalla y comparto otra vez solo para asesorarme que estoy compartiendo el audio okay so that's what i'm doing this so right now listen to the rest of the conversation escuchemos lo que resta de la conversación and the question uh questions are where do readers parents live donde viven los papás será que viven en izalco all right or what do they do que hacen verdad para ganarse la vida to be honest with you i i was surprised by this listen a mí también me sorprendió porque esperaba otra cosa okay but let's see right let's see what it is and um here we go page 31 exercise 3 part b listen to the rest of the conversation where do rita's parents live what do they do so what about your parents rita where do they live they live in texas oh where in texas in austin it's a small city but it's very nice are they still working oh yes my mother is teaching at a university there and my father is a carpenter i'm sorry today it is saint joseph day right saint joseph day today correct in my pueblo si no estuviera en lo del kobe son las fiestas patronales verdad i am usulutan berlín usulutan right so over there but no pero esto está cancelado verdad gracias al kobe right but okay but yes it's like you said right uh saint joseph carpenter etc all right so my question my friends where do the parents live what's the name of the city austin texas it's in austin texas right and what do they do let's see what about the father what does he do he is uh he's a carpenter the carpenter right and the mother father is a teacher university yes in that case yes yeah thank you mr francisco i was gonna say that a teacher is from first grade or from kindergarten until high school that's a teacher and a professor is for the university or college all right so in that case is uh the mom is a professor at a university okay okay or she is teaching at a university and the father is a carpenter no creo que sea un carpintero normal verdad sino que dueño verdad ferreterías y todos all right yeah correct so but let's continue over here right let's continue um and here we go all right so let me just go full screen and and see what happens over here all right see what happens over here uh estamos grabando sí okay brevemente present continuous use the present continuous y vamos a elegir a uno de ustedes quien me quiere ayudar who wants to help me read please just the first two and the three points over los tres puntos que tenemos ahí who wants to help me read verdad la flechita que están por ahí si me ayudan a leerlo por favor yo solamente refuerzo right somebody leave leave is eh cual flechita ah eso ahí de lo que estás señalando exactly he said no he said no he said use the pre perdón he said use the present continuous the present continuous and for verse that one please Mr. Douglas use the person continues eso yes sir please okay use the present continuous talk about action that are happening new what are you doing these dice I am studying studying English the present continuous is present of B plus 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 e and yeah for verbs ending in you drop the and at ing having living living yes living living for birth heading in forward plus consonant wd consonant and add adjective e ng c ok thank you sir I appreciate that so basically what you just read lo que usted leo yo le está diciendo que el present continuous is for actions that are happening now ¿verdad? como decimos nosotros utualito ¿verdad? ahorita en estos instantes ¿verdad? now right now you're listening to me or you are thinking about something right or you are drinking something right ok and the present continues el segundo punto le dice la estructura ok so you use the verb v en su forma de is are or am que ustedes ya saben plus el ing ¿verdad? de un verbo and for example if the verb ends si es el verbo have you erase the letter e and then you add ing si es have cambia la e la borra y solamente le agrega ing take ¿verdad? take de tomar o de agarrar algo is the same thing right borramos la e you erase the e y le agrega ing right over there same case the same case as leaving ¿verdad? pone leave you erase the e or you drop it ¿verdad? como que la suelta o la deja ir drop de ahí y le agrega ing living right si el verbo es como el sit que solo son tres letras ¿verdad? esa es la clave solo son tres letras y es consonante vowel and consonance y es consonante vocal consonante son bien poquitos esos verbos por ejemplo put ¿verdad? put es la p que es una consonante la u la vocal y la t entonces ahí va usted duplicar la letra t ¿verdad? put in alright put in digamos que alguien está poniendo algo y dice ah he's put in something right on the table alright pero son pocos verbos por ejemplo sit put y se me escapan algunos ya les puedo mandar una lista pero that's not really necessary right entonces lo que le está diciendo es que ocupe el presente continuo para cosas que están sucediendo en estos momentos ok o cosas temporales right right for example if in your house you are remodeling your house está remodelando la casa no lo está haciendo en estos momentos sino que en un periodo corto verá it's temporary para eso también se ocupa ya vamos a ver con detalle so write questions with the words in parentheses and the present continuous then complete the responses with short answers of the verse in the box brevemente vamos a ocupar estos verbos ok and we're going to make questions and answer them ok but I'm going to do it for you alright so I'm going to do it for you ok dígame sesta please tícer y con el verbo swim swim de nadar es que en la plataforma se le agregaba la m se volvía a colocar la m si no pues se salía mala si en ese verbo se le agrega doble m ok doble m es como una excepción porque la regla nos dice si solamente es una consonante la vocal y otra consonante pero quizás en ese sentido es porque no pronunciamos es la s y la w verdad entonces así se lo voy a escribir por acá entonces para para que todos estemos al tanto ok let me go to the next screen over here this one alright vamos a escribir lo voy a escribir por acá ok igual igual el verbo sing de cantar creo que pero eso no aplica usted me dice swim verdad ah en ese sí es este verdad entonces está un poquito chiquita la pantalla pero vamos a ver swim si en este caso lo que hacen es duplicar la m esta y le agregan swimming perdón así lo que pasa es que la s y la w la toman como que fuera solamente una una consonante porque muchas veces es por el sonido de la solo la s cuenta swimming usted no pronuncia la w al principio verdad esa es una excepción pero en los demás casos se lo ponen más fácil si usted pone sit dice ah el niño está sentado ahí dice usted sitting like this verdad or put right lo ponen put in right ok verdad pero si en ese sentido es swimming igual que shop este lo que pasa es que la s y la h es una una es una sola consonante como cuando nos enseñaban antes que era la che verdad pero ahí es la sh ese verdad se toma como solamente una una letra verdad eso pero son poquitos en este caso dice usted shopping ok ya me acordé de otro run como sería run running ok in exactly so running right sorry you say running right ok and fix fix ok en este caso tenemos fix fix vea ok fíjese que aquí rompe la regla entonces yo lo que le aconsejo es que en este caso vaya aprendiéndose los verbos mediante usted los vaya ocupando verdad entonces porque acá en este están rompiendo la regla porque dice fixing verdad muchas veces es por la por la es cuestiones de fonética y no lo quiero confundir la fix porque cuando usted pronuncia la x en realidad esos dos sonidos dicen o me equivoco dice fix verdad fix tratemos de pensar en eso fix la k y la s dice uno cuando dice la x en inglés fix entonces no lo toman solamente como en este caso nos enfocamos en el sonido y también cuenta la forma en que usted lo escribe ok pero muchas veces el sonido pesa más que lo demás entonces por eso es que acá solo se dice fixing alright pero yo le digo que en esto como ir a trotar aquí sí verdad porque está la j la o y la g y si usted dice am am jogging le agrega esto no sé si ya se percataron que casi todos los los verbos que en realidad implican una acción o un ejercicio o un movimiento son los que se les agregan la doble la doble consonante por ejemplo nadar verdad correr sentarse poner algo por ahí shopping que usted compra algo verdad entonces va a un lugar o sea go shopping cuando le dicen go shopping entonces go jogging si yo le digo solamente que digamos de repente algunos de ustedes venían manejando verdad o está manejando sencillamente usted dice drive luego va driving verdad entonces porque lo que pasa en esta es le cambia la e le da ing estos son los más comunes que les puedo mencionar que le tiene que agregar una la consonante esta última duplicarla verdad y después agregarle ing de repente va a encontrar otro verbo por ahí pero no son muy comunes like for example right now eduardo is driving right i can see that eduardo is driving so this is the present continuous right and some of you are taking notes y algunos de ustedes están tomando not right are taking notes no sé no sé si le puede contestar César puede aclarar su interrogante o la consulta que tenía Mr. César si todo bien thank you so let's try to do this place all together no lo voy a poder a que lo hagan ustedes en grupo pero mi sugerencia es que trabajemos all right so let's work let's work on this my friends verdad porque en realidad si quisiera que lo hiciéramos de forma individual entonces let's try to do it verdad it's on the PDF and it's on page number five eso es en la página cinco ok and that's what we have lo que sí haré que le voy a preguntar a algunos de ustedes para que usted me den las respuestas ok so I will start with the conversation over here y si algún voluntario de una sola vez me dice yo quiero hacer la conversación verdad voy a hacer en este caso yo o uno de ustedes verdad con mi persona so who would like to help me who would like to help me thank you so I will start the conversation and then I will complete everything over here yo lo completo so what's your sister doing these days and then you tell me she's teaching English y aquí yo comencé a hacer esto verdad really is she living abroad en teoria so you have to use these verbs okay so yes what can I say here miss Raul she's living in South Korea yeah we can say that yes she is right yes she is right she is living yes correct in South Korea what about the question how you spend your summer here uh-huh okay let me see sorry yeah regreso let me okay that's much better okay how do no present continuous right yeah correct so how you spend your summer no no y no se que decirle fíjense que una una pista es que ya tiene el orden so you just follow the order solo pongale la gramática o sea incluya la gramática y ponga el verbo in g me explico ¿Cómo? 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 How do you spend in your summer? Ajá. How are you? Your summer. Spending en este sentido de no gastarse, ¿verdad? Sino de que cómo va a pasar el verano. También, ¿verdad? Gastamos de más, ¿verdad? We spend a lot of money. So that's why. So I... I haven't. No. I am. Uh-huh. Okay. I am working. I'm working part-time. Yes. Uh-huh. I... I'm having two classes. Yes. I am having. I am studying. In this case, I'm taking. All right. I'm taking. I'm taking. Yes, you can say I am studying. ¿Qué puede decir? ¿Verdad? I am. I am studying. Pero en este caso es, I'm taking dos classes. Estoy llevando dos materias. O dos asignaturas. Okay. O estoy cursando dos asignaturas. Si usted diría, estoy estudiando matemática. O estoy estudiando con todo río. Sería, I'm studying English. I'm studying accounting. Right. So just like that. Okay. So... Excuse me. What are you taking? Exactly. So what are you taking? Right. What are you taking? And then my friend... And I... Ajá. Are taking photography in Japanese. Exactly. So are taking photography in Japanese. Oh, usted podría decir, ¿verdad? I am studying. Okay. Estamos... En este caso, sí, porque ya menciona la ciencia o lo que esté estudiando. ¿Verdad? Sí, lo puede mencionar. Pero solamente dice taking classes. Sería... Porque estoy estudiando clases. Es como que no decimos así. Pero sí estoy llevando clases. ¿Verdad? Okay. Just like that. So my friend and I are... Le pongo el are porque se refiere a mi amigo y yo. ¿Verdad? Es decir, nosotros. ¿Verdad? We are... Studying... Perdónenme que aquí se va esta cuestión. All right. Let me just finish with this. And we like our classes a lot. Let me just go... Okay. We like our classes a lot. I think that's the end. All right. So now, Mr. Raúl and I, we will practice. Okay. Okay. Let's practice. So you are student A. I'm going to be... No, no. You're going to be student B. And I will be student A. So what's your sister doing these days? She's teaching English. Really? And is she living abroad? Yes, she is. She's living in South Korea. And how are you spending your summer? I'm working part-time. I am taking two classes also. What are you taking? My friend and I are studying photography and Japanese. We like our class a lot. Nice. Thank you, sir. So abroad, this word over here means en el extranjero. Okay. En el exterior. Abroad. Abroad. Right? You say abroad. Abroad. This is also. Yo le sugiero que si va a ocupar esta palabra also, que significa también, ocúpelo al principio. Y eso le va a ayudar a ganar tiempo. Entonces usted va a decir also, también. Also, am. Y empieza a decir más información. Okay? I think that's much better. Es mucho mejor. All right. So this is the present continuous for actions that are happening at the moment of speaking. ¿Verdad? Para acciones que están sucediendo mientras estamos hablando. Okay? Any questions, my friends, before I let you practice? No? No questions at all over here? Okay. So let's do something in this case. So what you're going to do, I'm sorry about it. Let's practice, let's see, two things. All right? Let's practice two things. Practice the listening about, like, why are you leaving early? What are you doing tonight? What classes are you taking next term? And what is going on tonight? The one that is online. All right? So that one, this one. So the first thing you're going to do right now is this one. So practice this. Please practice this conversation. All right? So once you finish practicing this conversation, you will do the following. This. Okay? Complete this exercise. All right? This one. It says, complete this phone conversations using the present continuous. And then you have Stephanie and this gentleman called Mark. And then you have Marcy and Justin, I guess. And then you have to do the conversation. And then you have to do the conversation, you have to do the conversation. And then you have to fill in the blanks. These, you know, these conversations. It's on page number six, this conversation. All right? Okay. Thank you. So I'm doing the groups right now, right away. Okay. Just one second. All right. So rooms are open. Go ahead, please. Enjoy. Thank you. 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 No sé quién puede compartir pantalla. Yo solo digan qué vamos a hacer primero. Va llegando, va llegando, Sarai. No, ya hace ratito, solo que me confundí si primero vamos a hacer lo del quiz o lo del otro. Ahí independientemente usted decide. Entonces, independientemente. Vaya, como vamos a trabajar en equipo, ¿verdad? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos primero? Si gusta lo del website, si gusta. Va. Okay. Imagínese, ya pasó una hora. Sí, ya, ya, ya casi, es más, una hora y siete minutos. Sí, sí, lo que podemos hacer, si gusta, bórreme la dirección. Ah. Ajá. Aunque esto está abierto para todo el público, pero no, no vaya a ser. No vaya a ser. Ajá. Ajá, y lo que podemos hacer también es que trate de reducir la pantalla o lo hace más grande, ¿verdad? O reduzca. Sí, vamos a ver. ¿Así? Mucho. Sí. Dice que un truco para eso es que tenemos, ahí está, ahí está, perfecto. Pero, démosle donde dice script, script. El script, ahí, ahí está su manita. Ahí está, ya. We're ready, we're ready, okay. Entonces, vamos a practicar esta conversación, ¿verdad? Yes, correcto. Bueno. La conversación número uno. Pongámosle, pongámosle amor a la conversación en el sentido de que no lo leamos directamente, sino que en el sentido de, why are you leaving early? Si es una pregunta y usted piensa que lo puede decir de corrido sin leer así, ¿verdad? Okay. You go. So, why are you leaving early, ¿verdad? Y por lo menos, no sé, levantó la vista. Y luego me dice, Mr. Douglas, so I'm going to the dentist. Why do you have a toothache? Ahí sería toothache. Dolor de muela. Tooth. 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 Toothache. Toothache. Having a toothache. Bien rara esa palabra, de hecho, pero that's the way it is. Toothache. Okay. All right. So, you may start, please. Right. Okay. No es la que resolvimos, sino que es la otra. Bueno, voy a ver. Teacher. A mí no me ha caído nada. A mí no me ha caído nada. Bien, ahí está. Ahí están compartiendo. Ah, es el teacher. Yeah. Andamos algo perdidas, teacher. Creo que, si les compartí bien el enlace, creo que esa es, ¿verdad? Sí, esa es. Sí, ¿verdad? Esa es. Les, bueno. Esa es de practicarla, ¿verdad? Dicho. Sí. Lo que pasa es que mandaron varias imágenes, entonces ya quedó un poquito perdido, ¿verdad? Esto, pero. Sí. Pero, pero se las voy a mandar, se las voy a compartir a ustedes. Para. Para mayor seguridad. ¿Ok? Entonces. Ese es el primer enlace es, ¿verdad? El que les había compartido. El segundo. El segundo. O el segundo es. Sí. El primero es el que estábamos haciendo primero. El Squizzy. Ajá. Este es el segundo. Vaya, déjeme, déjeme ver si. Si no les comparto otra cosa, porque como tenía varias conversaciones ahí, de repente sí me chispoteaba. Ajá. Yeah, I'm honest with you. Alright. So, uh, pressing continues. Why are you leaving early? Alright, so that's the one. Ah, pues sí. Lo voy a mandar el chat general otra vez, solo para que lo tengamos a mano. There you go. Ok. And then let me know if it's working, pues. Ya me hace saber si está funcionando, por favor. Sí. Entonces, I think it is, ¿verdad? Un favor, si les pido, es que no compartan direcciones web ni nada de eso, ¿verdad? Por cuestiones de, no vaya a ser, ¿verdad? No creo a que seamos tan mala suerte. Sí. Alright. That's the one, right? Sí, esa es. The one I'm sharing, right? Sí. Ok, entonces, una recomendación es que no lea directamente el texto sin despegar la vista, sino que por lo menos, y ya se salió, ¿con quién estaba más, perdón? Eduardo, pero yo lo vi como si venía manejando. Está manejando él, ¿verdad? Pero aparte de él, había alguien más, ¿verdad? Ahorita. Zulma. Se salió. Bueno, se le falló el internet, seguro. Ajá. Ok, entonces le apoyo en la primera y luego la muevo a usted para otro lugar, ¿ok? Ok. So, uh, why are you leaving early? I'm going to the dentist. Why do you have a toothache? No, I'm getting my teeth cleaning. Cleaning. Well, well, if you're leaving early, I'm leaving early, too. Fine with me. Fine with me, right? Fine with me. ¡Qué galambia! ¡Pura él, él, él. Sí, es que lo que pasa es que está una, una... Signo de admiración. De admiración. ¡Pura él, él, él. It's over there. So, conversation two. Ahora cambiamos. Let's switch over here. You start. What are you doing tonight? I'm meeting my mom for dinner. Oh, where are you going? We're going to the new Thai restaurant. Join us. Thanks, but I can't. I'm playing futsal tonight. Well, maybe next time. Okay, conversation three. I start. What classes are you taking next term? I'm taking math and history. Nice. I'm taking math, too. Who is teaching the class? Professor Smith is teaching it. Oh, no. I hear his heart. En Yucca va a quebrador para verle. Sí. What is going on tonight? Bill is having a party. Oh, really? And when and where? He's having it at this house. It is starting at 6. And who's going? Everyone's going. You should come. Yeah, you're right. Tienes razón. I'm going, you know? I'm coming. Yeah. Nice. All right. Aquí está Zulma que se ha quedado desperdigada. Se la voy a mandar de regreso. Se nos perdió. Se la voy a mandar de regreso. Okay. Ahí viene. All right? Nice. The other thing that you should practice que deberíamos practicar es this one. Esto que ahorita les estoy compartiendo. This one, right? Ah, ese de. Completarlo, ¿verdad? Feeling the blanks. Feeling the blanks. And then practice the conversation. Entonces, feeling the blanks. Completamos. And then practice the conversation. ¿Verdad? Two teams over there. Right. Welcome, Zulma. Se nos perdió. Se nos perdió un momento. But that's okay. No sé qué pasó. Me salí sin querer. Perdón. That's okay. That's okay. Bueno. See you around. No sé qué pasó. Ah, y don Nelson, ¿y usted? Hi, teacher. Hello, hello. Teacher, I have a question. Yes. Yeah. How can I help you? Yes. Eh, es que no, no, no le, no escuché sinceramente qué es lo que íbamos a hacer. Sí, vamos a completar estas, la misma conversación de la. Sí, two teams. First, practice the conversation. And two, feeling the blanks. Okay. Please. Entonces, nos metemos a link, ¿verdad? Yes, yes, please. Yes. Ajá. Primero, primero la conversación. And then, the feeling the blanks. This one over here. Ah, okay. Ah, nosotros ya hicimos este. Okay. And you practice already. Ya practicaron, digamos. A eso íbamos ahorita. Okay. Porque son conversaciones, entonces hay que sacarle provecho. Like, hi, Stephanie. What are you doing? Hey, Mark. I'm standing in an elevator and it's stuck. Se trabó el elevador, ¿verdad? Right, yeah, you may practice. Elevator. Elevator, yes. Elevator, yes. Elevator, yes. Okay. Elevator. Así dice. Okay. Entonces, practiquemos primero las conversaciones que puso ahí el teacher en el link. Okay. All right. Yes. All right. Empieza usted, Nelson, y le sigo yo. La primera. No, solo es una. 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 Duplicar la consonante. Which one? Bye. Bye. Ajá. Fíjese que en ese caso, porque la, la y se considera como un dictongo. Como bye, ay, ay. Ah, okay. Entonces, y es como una vocal, más o menos. It's only one. Esa parte que acaba de decir, pero ni en español, entiendo nunca. Ajá. Lo de dictón. Okay. Como cuando dice buey, ¿verdad? Entonces, ajá. Okay. Entonces, no, ahí no se duplica. Just like that. You don't duplicate it. Ah, okay. Okay. We finished. Yeah. I can see that. Let me see. Let's do something, if you don't mind. And practice the conversation, just to double check, please. Practiquemos la conversación, ¿verdad? No sé. Dividamos. Teníamos duda en la de Marcy. Marcy, how are you and Justin? How are you and Justin and John? Maya. En el caso de, sí, está correcto. Solo que en la segunda parte, después de Justin, el or no va porque ya lo ocupó. Entonces. Ah, okay, okay. La pregunta es, Marcy, how are you and Justin enjoying your shopping trip? Entonces, no, el yo tampoco. Ah, exacto, no, el yo porque. Only the purpose. Yeah, exactly, because it's you and Justin, right? Justin. Exacto, just like that. Okay. We are having a lot of fun in your brother. It's spending a lot of money. No, ustedes agregaron and, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, no, antes del sujeto tiene que ir el is. Is your brother spending a lot of money? Is your brother spending a lot of money? O sea, así como lo tenían, tiene sentido, ¿verdad? Pero gramaticalmente es. Tiene el is, entonces, antes del spending. Ajá, siempre, siempre el verbo tuvi. Is your brother spending. El verbo tuvi va antes del sujeto. Always. Just like that. Y en este caso aquí no, no, no deberíamos de poner el is porque ya está aquí, brother. No, es así. Ajá, is your brother, estoy preguntando, is your brother, el que? Ajá. Spending a lot of money, right? Sí, es correcto. Yeah, no, no, mom. He is buying only one or two things. A la mamá le está llamando. Ponle cuidado para que no se gaste. Ajá. Ajá, ajá, ajá. A mesada. ¿Verdad? Ok, um, the first one, la primera, vamos a ver el otro lado. Hi, Stephanie, what are you doing? Yes. Hey, Mark, I'm standing in an elevator. It's stuck, es, está trabado como cuando está el tráfico parado, ¿verdad? Entonces, it's stuck, ¿verdad? Así puede decir usted. The traffic is stuck, ¿verdad? No se mueve, ¿verdad? Detendido. Atorado, ¿verdad? Wow. Entonces, oh, no, are you okay? Yeah. No, I'm awake. Wait, it's... I'm awake, no. No, no, lo que pasa es que ahí le está diciendo que, yeah, y se queda como tutubeando. Se queda, wait, it's moving now. Ten goodness, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias al cielo. Ten goodness. Goodness. Goodness, over there. All right. Si no quiere decir gracias a Dios, dicen goodness, ¿verdad? Es una frase más neutra, como gracias al cielo, ¿verdad? O gracias a los astros, a las estrellas. Like you want to say over there. Okay. So, you did the other conversation. Ya hicimos la del website, la del online. ¿Ya hicimos eso? ¿O todavía no? No. Yeah, we should do the other one, too, ¿verdad? Les compartí, de hecho, el enlace una vez más en el chat para que ya los tengan a la mano. All right? You can have it there. But this one is perfect. Si usted ya practicó la conversación esta que está aquí, de estos, la number one and number two, let's go to the other one. Si no, sería ideal que practicáramos, ¿verdad? CSR Procedure and you. Claudia, this conversation. Seamos Stephanie, seamos Mark, Mercy and the brother, right? Please. Okay. Right, please. Hi, Stephanie. What are you? Hello, hello, gentlemen. Teacher. Hello. Yeah, I thought, you know, this one is the perfect group. It's a perfect group for you, all right? Perfect group for you. Yes. It's a nice team. It's a nice team. Juan Carlos was supposed to join you, but he's busy. But he's busy. Yeah, he told me. Yeah. He's the one that told me. Él es el que me dijo, I'm busy, I'm preparing something for tomorrow. You know, I'm joining the class, but not the breaker room, ¿verdad? Él fue el que me dijo, ¿verdad? Aquí va a estar en clase, entonces. Pero imagínense, iba a ser todavía. A great team, ¿verdad? It's a great team, over there. No. The NBA team. The MVP. The MVP. The MVP. The MVP in 1992. Nice. Nice. All right. But let's take advantage of the time, right? Because if you're ready to finish, vamos a darles tiempo a sus compañeros que todavía están trabajando. Si gustan, help me out with this one, ¿verdad? With the presentation over here. Me ayudan con esto, ¿verdad? Lo vamos a dejar en blanco para hacerles un reto. Vamos a ver. Entonces, como un break dance, ¿verdad? Como los dos mil. Yo podía hacerme gusanito así y levantarme todo, ¿verdad? Bien, me acuerdo. Hoy. Yo estaba con un cartón y una grabadora con unos cheros ahí en la colonia. Buena época, ¿verdad? Ustedes pudieron. Yo como 13, 14 años. Buena época. All right. So, gentlemen, let's try to do this one, okay? Please. Okay. You're going to be Stephanie and then Mark and then Marcy and then the brother. Okay. Hi, Stephanie. What are you doing? Hey, Mark. I am standing in the elevator. Hey, Mark. Yes. Francisco, you're going to be B and then Mr. Raul, student A, on all of the conversations. All right. Go ahead. Hey, hi, Stephanie. What are you doing? Hey, Mark. I am standing in an elevator and it is stuck. Oh, no. Are you okay? Yeah. I wait. It is moving now. Thank goodness. Okay. And the next exercise two. Marcy, how are you and Justin enjoying your shopping trip? We are having a lot of fun. Is that your brother spending a lot of money? No, ma'am. He's buying two things. That's all. No, I'm going to topar la tarjeta. No, but we got you, verdad? Lo, 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 lo pudimos captar. Okay. So, en esta donde dice que si el hermano está gastando mucho dinero, tendría que ser, is your brother spending a lot of money? Is your brother spending a lot of money? Okay. When you ask questions, you need to write the verb be before the subject. En preguntas, el verbo tu viva antes de cualquier sujeto. En Marcy, Marcy cuando le pregunta, how are you and Justin, verdad? ¿Cómo están tú y Justin? Me imagino que es el hermano en este caso. En Justin, enjoying your shopping trip. Lo mandó de compras. Okay. Entonces ya le dice, verdad? We are having a lot of fun. Pero en preguntas hay que tener ese cuidado que siempre hay que ir al verbo tu viva antes, verdad? Como en este caso dice, is your brother? Tu hermano. ¿Qué está haciendo tu hermano? Spending a lot of money, right? Se está gastando todo el piso. ¿Cómo es? Is your brother spending a lot of money? Okay. Yeah, just like that. Nice. Let's see what's going to be next. No, esto lo vamos a dejar. Vamos a irnos con este bonito. Si no, vamos a hacer otra cosa por ahí. This one. Over here. All right? But let's get back to the main station. All right? Okay. Está buena la plática, pero vamos a regresar. Okay. Interesante, sí. Yeah. Bueno. Nice. All right, so I guess everyone is back in here. Um, now let's, let's do something. Okay, let's do something I guess you're gonna, uh, like doing right now. Okay, okay. Okay, vamos a hacer como un pequeño repaso. Les mencionaba al principio de esta clase que vamos a hacer como una comparación. So let's compare, right? So let's compare, right? So we're gonna have a comparison between the present continuous versus the simple present. Presente continuo para cosas que están pasando en este instante o temporales, you know, temporary and for the simple present for actions like routines, hobbies, habits, okay? Okay, daily activities, etc, 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 all right? So things like that. So take a look at my screen over here. And remember, okay, pero permítame, permítame, vamos a cerrar el ciclo de esto, ¿verdad? Solamente para que todos estemos en sintonía de cuáles serán las respuestas. Mr. Caesar, can you please share your screen, ¿verdad? Aprovechando que creo que usted tiene la respuesta por ahí. So let me stop sharing my screen y después continuamos, ¿verdad? Con lo que les decía, ¿verdad? De comparison, comparación, presente simple y presente continuo. Ok, go ahead, please, sir. Thank you so much. All right. Ok. Everything is perfect in there and you're supposed to have. Voy a hacer una lectura. No, no, no. Vamos a pedirles a dos de ustedes porque al final, ¿verdad? Necesito que ustedes participen, por favor. So can I have, please, two volunteers for the two conversations, please? Two volunteers. All right, Flor, you're the first one. Another one, please. No alcanzo a ver a todo, ¿verdad? Okay, Rocio. Thank you. Thank you. Appreciate your help. All right. So, Flor, you're student A. And then, Rocio, you're student B on conversation 1 and conversation 2. And then, Rocio, student B, please. Okay. Go ahead, please. Okay. Okay. Hi, Stephanie. What are you doing? Hey, Mark. I am standing in an elevator and it's stuck. Oh, no. Are you okay? Yeah. Wait. It's moving. It's moving now. Thank God. Godness. Mercy. How are you and Justin enjoying your shopping trip? We are having a lot of fun. Is your brother spending a lot of money? No, Mom. He is buying only one or two things. That's all. All right. Thank you so much. The expression, it's stuck, significa quedarse atorado, trabado, dice uno, ¿verdad? Entonces, obstruido. And in this case, you can say like in the traffic. Les mencionaba como en el tráfico, ¿verdad? You say, I'm stuck in the traffic, right? I am stuck in the traffic, okay? All right. So, that's it. Thank goodness. Es como que gracias al cielo, ¿verdad? Thank goodness, ¿verdad? Usted puede decir, thanks God. O dice, thank goodness. ¿Verdad? Goodness es como algo más neutral, ¿verdad? Thank you, Mr. Cesar. We will continue with the rest of the world. All right. Appreciate your help. Thank you so much. And as I was telling you, let this here, okay? The simple present. Simple present. Remember that this is not the first time I explained this to you. Una pequeña comparación vamos a hacer, ¿verdad? So, we use the present simple for facts. Por ejemplo, in that case, I need to ask you a couple of questions over here. Claudia, voy a hacerles preguntas con respecto al uso del presente simple, ¿verdad? Por ejemplo, si dice facts y habla aquí de donde vive alguien, le voy a hacer la pregunta, obviamente. So, where do you live? En el sentido, me va a decir the city or the neighborhood or something like that, please. All right. So, Claudia, where do you live? Let's say San Salvador, Santa Ana. I am San Salvador. LeBron James. LeBron James. LeBron James. That's what you feel, right? You like the team, but not this player. Okay. Nice. All right. So, habits and routines. All right. Habits and routines. Let's see over here who I can ask in there. Yes. Le voy a preguntar a usted, Rocio, ¿verdad? All right. So, I'm going to ask you here, please. If you don't mind. Do you... In este caso, no, 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 no. But do you drive? Do you drive to work every day? Do you drive to work every day? You know? Do you drive? Drive. No sé si está Rocio por acá, que tiene la pantalla. Inedit. Or let me ask you, Miss Portillo, all right, Susana. Do you drive to work every day? Yes, I drive every day. All right. In my work. Okay, to work. Thank you. So, that's part of your routine, right? Your routine. Okay. That's part of your routine, all right? Okay. A general truth. General truth over there. Okay, en este caso, acuérdense que puede ser cualquier verbo y no los quiero confundir, but in this case, I'm going to ask you the following over here. Mr. Francisco, I'm going to ask you, Mr. Francisco, is El Salvador's soccer team a good team? Is la selecta a good team? Sir? No sé si está por aquí, Francisco. Creo que tiene problemas de internet, right? All right? Or you, Mr. Eduardo, es la selecta a good soccer team? No, they are not that good soccer team. And that is a general truth, right? Es una verdad generalizada, right? So, that's a general truth over there, right? That's a general truth. Like, unfortunately, we can say, El FAS, right? Right now, they don't play well, right? No, no están jugando, no juegan bien. Okay, I can say that. Like, same as Fearpo or some other teams over there, right? Okay, these are just some examples, right? Pero son verdades, verdad? Entonces, les podría mencionar. So, this is the simple present, right? For routines, for emotions, for places. So, Claudia lives in San Salvador, and Mr. Raúl doesn't like LeBron Jones. For the habits over there, Susana drives to work every day. And then, Salvador, selecta, does not play well, right? No juegan bien. Unfortunately. Okay, unfortunately. So, this is the simple present, okay? And we use the simple present just like this, right? I get up at 5 a.m. or at 6 a.m. I go to bed after checking my social media, right? Después de revisar las redes, right? Around 11, right? Okay. And I leave work early. Sometimes, right? Sometimes. ¿Verdad? Algunas veces. I get home late because of the traffic, right? Llego a casa tarde. I stay up until midnight. Stay up. Literal significaría es quedarse, no sé, arriba. Pero en este caso es desvelarse. Like, for example, Anayansi, debido a la muchacha que murió de una forma desafortunada allá en el Tunco, usted se va a quedar hasta tarde, ¿verdad? Esta noche. Entonces, usted puede decir, I'm staying up late or I'm staying up until next morning, ¿verdad? Me voy a desvelar hasta el siguiente día, ¿verdad? So, I exercise muchas veces yo, obviamente, en la mente, right? Because I don't do it. I exercise before noon, ¿verdad? Antes de almuerzo, ¿verdad? I wake up after noon. El día domingo, ¿verdad? On Sunday, people wake up until noon, ¿verdad? Hasta el mediodía se despiertan. Si es que se despiertan, ¿verdad? So, this is the simple present, right? For routines, okay, for habits, para hábitos, and things like that. And then we have the time expressions. Así, las expresiones de tiempo eran in the morning, in the evening, in the afternoon, at night, on Saturday, on weekdays, etc., etc. At 6 a.m., 6 in the morning. Y esto lo cubrimos el module, you know, last module, ¿verdad? Y esto lo vamos a hacer, digamos, entre todos. Let's see. Sarai, si la molesto, con el número uno, ¿verdad? Recuerden, si este es un repaso y no necesariamente tiene que saber la respuesta, ¿ok? Entonces, yo voy a leer la oración completa y para darle, digamos, quizás tiempo para reflexionar. Y de ahí usted solamente elige. Puede ser al azar o si usted más o menos recuerda. Entonces, of course, number one is an example, right? Okay, number one is an example. So, I get up y dice, six weekdays. Esas son las pistas que yo le doy, ¿verdad? Entonces, sería, I get up at six on weekdays. También podría ser, ¿verdad? Until six, hasta las seis. Pero no tiene mucho sentido porque es como hasta las seis de la mañana. Es todavía temprano. So, I get up at six. So, number two, we have, I have lunch, 11.30, Mondays. Entonces, usted va a elegir at or early or in or on. You have to choose, yes, sorry, I have lunch. That's okay. Tomémonos el tiempo. That's okay. Yes, I have lunch at 11.30. 11.30. In or on? In. All right. No, está bueno, está bueno. Sería on, ¿verdad? Remember, on Friday night, on Saturday night, right? On Friday, on Monday, right? Con días de la semana, ocupamos el on. Okay, so, let me just ask, Mr. Douglas, number three, please. I have a little snack, sería in or around 10, or sería in or at night. I have a little snack. In or around? Yes. In? In or around? Okay. At 10. Tiene que elegir, por ejemplo, si usted dice que es in, y en este caso yo le voy a seleccionar in, ¿verdad? Pero anteriormente era at, right? And it was on. That's the answer. Okay, entonces, on number three, la pregunta es, va a decir usted, I have a little snack in 10, por ejemplo, at night, ¿o va a ocupar otra opción? Or are you going to use another option motor? Si, si, en ese caso. In, in. All right. Yes. And then, at night or in night, sir? At night. Yeah, correct. Yes. Yes. By, en este caso, la número tres es around, porque nunca decimos la hora con in, decimos at, at 10, at 4, at 6, okay? So, en that case, sería alrededor, ¿verdad? O cerca de, that's the correct, okay? Around. Let me just. Entonces, no diría el in. No, sir. That's another one, right? ¿Por qué? Porque usted dice la hora, dice at 5, at 6, dice at, para las horas dice at, okay? Entonces, en este caso, le está diciendo que es cerca de las 10, alrededor de las 10, ¿verdad? Entonces, si fuera la hora exacta, tendría que estar at 10, pero no es una opción, aquí, okay? Entonces, en la vida real, usted decide at 10 or around, usted decide, pero en este caso, no se lo dieron como opción. So, let me ask somebody else over here, Ms. Zulma, if you don't mind, please. Number four. Decimos, in Friday or on Friday? Y decimos, I leave school early or before? Before es antes y early es temprano, okay? On Friday. Yes, on Friday. What happens on Friday? ¿Qué pasa los viernes? I leave school. No sé, Titea. Okay, early es temprano y before es antes. Pero si usted dice antes, tiene que mencionar antes de qué. Right? Before what? ¿Qué pasaría si yo les dijera, hey, everyone, the class is over right now. It's, faltan cuartos, right? It's a quarter to 10, but we're done, right? Ya. Después yo les voy a hablar con mi coordinador y que les pongan los 15 minutos de tiempo, pero es Friday, nos merecemos, ¿verdad? Descanso. Entonces, ajá. So, on Fridays, I leave school early or before? Before. Okay. Las dos están parecidas, pero en este caso sería usted temprano, ¿verdad? Entonces, es early, right? Termina clases antes, ¿verdad? Entonces, temprano. Lo que pasa es que uno en español dice termino clases antes, que es como before. Entonces, esa es la confusión, ¿verdad? So, that's the confusión, ¿verdad? Entonces, en English, you say early, más temprano o temprano. Okay. Let me ask over here, if you don't mind. Rocío, le pregunto a usted. I stay up before 1 a.m. or until 1 a.m. Tiene el micrófono apagado. So, your microphone is muted over there. Sorry about it. I stay up before 1 a.m. on weekends. On weekends or whatever. Alright. Stay up es desvelarse, ¿verdad? Entonces, until significa hasta. Y before significa antes. Lo correcto entonces es, I stay up until 1 a.m. Yes. On weekends. Correct. Yeah. You're going to stay up until 1 a.m. Se va a depilar hasta tal hora. Entonces, on weekends. Correct. Alright. So, that's the correct mother. Okay. And the last one. No sé si ya se incorporó. Let's see over here. No, he's having problems right there. Mr. Raúl, if you can help us on the last one, sir. Okay. I'm sleeping around... No. I'm sleeping until noon on Sundays. Yeah. You can say that. I sleep until noon on Sundays. Correct. ¿Verdad? Que duerme hasta las doce, ¿verdad? Okay. Around noon. ¿Puede decir como... Yeah. Hasta las doce, right? Okay. So, remember, this is the simple present. El presente simple, ¿verdad? Para decir actions that are like repetitive, right? Repetidas, like habits or routines in this case. And these are the time expressions, over there. So, like, for example, on the next conversation, you know, the next conversation. So, listen to this conversation, over there. All right? So, who's your favorite singer? Okay. So, who's your favorite singer, over there? Esto es solamente para ponernos en sintonía del presente simple, ¿verdad? Entonces, para hacer esa comparación. So, listen up, please. Page 23, Exercise 3, Conversation. Who's your favorite singer? Part A, Listen and Practice. Do you like country music, Brian? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Taylor Swift. I think I know her. Does she play the guitar? Yes, she does. She's a really good musician. So, what kind of music do you like? I really like hip-hop. Oh, yeah? Who's your favorite singer? Jay-Z. Do you like him? No, I don't. I don't like hip-hop very much. Okay. You know, this is the simple present to talk about your likes and dislikes. In this case, they're talking about music, right? And apparently, Taylor Swift is a good singer. A musician. And if you talk about the Grammys, right? And that stuff, her album won like the best album of the year. Okay? And that's the case over there in this Grammys award, right? So, who's your favorite singer, right? The simple present. What are the questions? Do you like country music? En preguntas del presente siempre, recuérdese que usted comienza con do or does, right? Y en negativo, usted dice, I don't, o usted dice, she doesn't, right? En tercera persona, does she play the guitar, verdad? El auxiliar es, does, does she play the guitar? Y el verbo nunca cambia en tercera persona en preguntas. Pero bueno, nunca cambia en ningún sujeto, okay? Like in this case, do you like country music? ¿Te gusta la música country? And then they say, I don't like hip hop, right? No me gusta el hip hop mucho, right? So, this is the present simple, right? Or presente simple. So, and then when you ask questions, you go, do you have a job? Okay? Does Tuesdays always come after Monday? Una pregunta filosófica. All right? Okay, and then we have, do our classmates live in Japan? También, tal vez en la luna, a veces vivimos, verdad? Pero not in Japan, right? Do, no, does your English teacher wear glasses? Si yo uso lentes, no, right? Do we study English at night? Yes or not? Of course, right, yes. Does ice cream taste good? ¿Le gusta el sorbete? Si es de carretón, sí van a decir, verdad? Entonces, all right, do you have three children? Una pequeña marimbita, verdad? Dice mi mamá. Okay? All right, so, but that's okay. Three children is okay. So, does our class finish at 2 p.m.? Quisiéramos, verdad? Quisiéramos, but no, right? So, do lions eat carrots? Los leones comen zanahores. Solo buts bunny, verdad? Only buts bunny, right? All right, and then, does your best friend have long hair? Su hermano de peludo, right? I mean, perdón, su amigo. Does he have long hair? Do most people in Brazil speak Spanish? La gente en Brasil habla español. No, right? They speak Brazilian, right? Does your best friend speak English? Maybe, yes, right? You may say, yes, he works at a call center, or he lives in the United States, etc., right? So, or he's a teacher or something, right? Entonces, este es el presente simple cuando usted hace preguntas de sí o que no. ¿Cómo comienza? Con el verbo, con el auxiliar. Luego el sujeto. Y el verbo nunca cambia. En preguntas, ni en tercera persona, ve? Das your English teacher, su maestro, es decir, yo, verdad? Entonces, ¿qué pasa, verdad? Wear glasses. Okay? So, this is the simple present model. Just to make sure that everything is clear. Brevemente, ¿verdad? Eso también lo tienen ustedes en el PDF, así que voy a ir un poquito rápido. El presente es simple. Lo ocupamos para facts or things that are always true, ¿verdad? Para hechos, ¿verdad? Para cuestiones que son verdades casi siempre, como lo de la selecta, ¿verdad? Entonces, that's what you say. Present continues for action happening right now. Para acciones que están pasando en este momento. For example, you say, I'm teaching an English lesson. You are watching a video. Steve is watching his hair. Presente es simple. Whales live in the ocean. Las ballenas viven en el océano. A dog has four legs, ¿verdad? Casi siempre. It rains a lot in winter. Llove mucho, ¿verdad? Por cierto, hoy llovió, right? Today it rained. I don't know why, but it rained. ¿Ok? Entonces, esto es una pequeña comparación. Fijémonos en la estructura. En el presente simple, el verbo sufre un cambio. O le agrega una S o cambia para has. Pero en el presente simple, le agregamos el verbo to be y el verbo ing. That's basically it, right? En la estructura. ¿Ok? And just to finish, alright, because it's almost time for us to go, we're going to do this. ¿Ok? Vamos a ver si podemos hacer esto. Let me share with you this access. Es un enlace. Y el test es así, ¿verdad? Interactivo. Por ejemplo, if you have she watching TV right now, she watches TV right now, or she's watching TV right now. Como usted ya sabe que la estructura del presente continuo tiene que tener el verbo to be, le va a dar click donde dice is watching TV right now. Y luego le va a decir next question. Ya hemos hecho estos ejercicios antes. So I think you are familiar with this. So let me send this to you. Porque el objetivo de esta semana es que usted tuviera la comparación del presente simple, present simple, versus the present continuous. And with this, we say goodbye. Alright? So that's the idea, Ovidor. Allow me just one second. ¿Dónde comparto esto? We have five minutes to do this. Alright? We have five minutes. Si usted me comparte pantalla, por favor, se lo agradecería mucho. Y que también borrara, como usted lo hace siempre, el enlace, por favor. La dirección web. There you go. There you have it. I'm doing the breaker rooms again. Y creo que vamos a mantener los mismos grupos. Ok? We're gonna keep the same groups over there. If you don't mind. Alright? So I think that's actually better. Here we go. Alright? So join the rooms, please, my friends. And let's do that exercise over there. Ok? Vamos a hacer como un pequeño quiz del presente simple y el presente continuo. Alright? So that's what we're going through right now. Hello, hello. Hello. Alright, so here we're going to compare what we've been learning this week. And also what we've been learning this week. es muy simple para hablar de rutinas y cosas así. Prácticamente la estructura, ¿verdad? En forma de un examen interactivo. Sara, ¿y tal vez si nos haces el favor de compartir pantalla? Sí. Ahorita. Thank you. Ya con esto. En el PDF está o en otro. Es un enlace. Entonces hay que abrirlo. No mandenlas. Ah, va. Hay que abrirlo. Entonces borramos, por favor, el... Sí. ...la dirección. Gracias. Alright, I'll be back. Ahorita. Ya. Ay, que como me levanto a las cuatro y cuarenta. Ya está cabeceando. Ay, ya. Ya estaba dormida. ¿A qué hora se levanta? Como a las cuatro y cuarenta. Ah, ok. Esa hora me levantaba antes yo, antes de la pandemia. Hoy no, hoy a las cinco y media. No, voy a esa hora, me voy para el gimnasio. Ah, ok, para el gimnasio. Ajá. ¿Tienes fuerza de voluntad? Sí. Ale, tengo que ir. Ale. ¿Van a compartir pantalla algunas de ustedes? No sé. No. No. ¿Quién no está ahí? Es que en el teléfono los... Ah, ok, ok. Entonces ahí hay que estar en sintonía, ¿verdad? Para... Para poder hacer la actividad, ¿verdad? Entonces, permítame. ¿Eso es esto? And then this way, that's what we have. Pero como dice usted que es interactivo, ¿verdad? Quizás hay que hacerlo desde el WhatsApp. Sí, en el sentido de que usted lo puede ir haciendo, ¿verdad? A su ritmo, o puede ir... Por ejemplo, yo le digo acá, fíjese. Este no es el primero porque yo lo había comenzado. Entonces dice, usted va a decir... Tiene las opciones, I'm working, work, or works. Entonces va a decidir si es el presente simple o el presente continuo. Entonces dice, I'm working from nine to five every day. Estoy... Voy a trabajar o estoy trabajando o trabajo de nueve a cinco. Ok. Entonces, y luego, si usted decide que es el presente simple, tiene que elegir, ¿verdad? Entre estas dos opciones porque este es el ING del presente continuo. Entonces usted va a decir, ok, I work or I works. Y si usted, digamos, que dice que es I work, le da solamente clic. Y aquí abajito, le va a decir, good, que está buena. Ok. Y luego, si está mala, usted elige, digamos, esta. Le va a decir incorrect. Y luego, usted, si no la puede hacer, así como en los juegos, dice next question. Solo se la sale. ¿Verdad? Next question. Entonces, les pedía que si podían compartirla, por en el sentido de que ya saben por cuál van, para que no nos perdamos. ¿Verdad? Entonces, vayamos al mismo ritmo, ¿verdad? Si les parece. Ok. But I have to go. All right. I will see you around. Entonces, si usted, podemos ponernos de acuerdo a ver cómo comenzamos o quién va a la uno, la dos, aunque no tengan número, ¿verdad? Porque no tienen número, es lo malo. Ok. Yes. All right. So, what's the answer, sir? He is writing. He's writing a letter to his girlfriend. Ya nadie hace eso, ¿verdad? Así que... Ok. Next one. Let's see. Anayansi, si me ayuda. We need an umbrella because... It's raining. It's raining outside. Correct. Good. Next question. Now, Flor, they doesn't want, are wanting or want. They want to go right now. Ahorita quieren ir, ¿verdad? Entonces, voy a hacer dos, ¿verdad? Entonces, Mr. Nelson. Please, be quiet because the baby, the baby, the baby, the baby, don't sleep, not, no. The baby is... Sleeping. Sleeping, correct. Yes. All right. Why are you... Anayansi? Anayansi. Why are you... Crying. ¿Por qué está llorando? En este caso, ¿verdad? Es un mensaje para usted, ¿verdad? Yes. ¿Verdad? Sí, lamentablemente. Why are you crying? Lo mira a su hija y le dice, ¿por qué está llorando, mamá? Why are you crying? ¿Por qué está llorando? Porque... Porque la señorita, ¿verdad? Se murió, ¿verdad? La surfista. Because she died. Ok. Crying. Next question. Ok. Si gusta, continuemos un par de minutos, and then we go back, and then we say goodbye. All right? Then we say goodbye. Please. No, no, no. Hello. Hello. Y aquí lo estábamos esperando. Falta de confianza. Yeah, I know, I know Sorry about it I'm sorry about it Sí, es que el Mr. Francisco Al parecer tuvo problemas de internet Y ya, ya no pude ingresar Hasta pensé que se había ido Gracias Gracias Lo tenía por ahí Likes Likes No, like Eso está más confuso I know, sir I know, sir Yes, vamos a ver That children Plays, are playing Is in playing In the backyard Playing Are playing In the backyard De ley, cabal Pero se lo voy a justificar ¿Por qué? Children es plural Y no va a decir plays Ok Es ellos Entonces, that's incorrect Is in playing Tampoco porque si fuera el presente Continuo, tienen que decir Are playing No, is in playing Alright Because of that Continue Ah, sí, sí, sí Continue Do your friends Do your friends Do your friends Smokes Lo que hago yo es Completarlas con las tres opciones Para ver cuál es Si no estoy seguro Entonces yo voy Do your friends smoke Do your friends smoke Do your friends smoke Como yo le he dicho En repetidas ocasiones Que en preguntas El verbo no cambia De una sola vez Lo descarta ¿Verdad? El smokes ¿Verdad? Ya me quedo con dos Así como en el juego ¿Verdad? 50 y 50 Entonces Do your friends smoke Or smoking Y empieza usted a descartar Smoking no es Porque no es el presente Continuo Porque comienzo con el Do you Sí Entonces me queda El otro por descarte You know Trial and error So do your friends smoke No They don't Okay Smoke weird day Yes In the backyard Right There's no duck No Let's go All right One more minute What Oh What are you Que barbaridad Será esta Or you watch Would you watch What are you No No It's you watch Y aquí ya estoy Preguntando Y estoy usando El güey No puedo usar Las dos cosas A la vez ¿O sí? What are you Watching Why Why Are you watching TV No Ajá Why are you Watching TV Because Because I like This program ¿Por qué estás viendo Teles y te dije Que te puedas acostar? Ajá Vea Porque solo termina Este capítulo Exactly Right Y se lo he hecho Todo Toda la serie Literal Adictivo Eso es vicioso Yes Correct Correct Oh Oh All right So hello I'm sorry To be disrespectful But we will continue With this on Monday But you have the opportunity To take the quiz Tienen oportunidad De hacer el quiz Individualmente And on Monday You're going to be ready Lo vamos a repasar Entonces on Monday I will go Mr. Cesar Ms. Claudia Ms. Rosillo And everybody Is going to help Entonces that's what We're going to do Let's see Mr. Nelson 101 Right now Right now Okay Please Thank you So have a great weekend My friends All right Good night See you on Monday Good night Good night Good night Good night All right Si gusta Mr. Nelson Podemos terminar el quiz Para aprovechar el tiempo Y después usted puede evacuar Algunas dudas que tenga Con lo que hemos visto Si le parece Está Tiene su micrófono En silencio Perdón That's okay Si gusta le damos así Okay Okay Bye Si me tuvo la dificultad Con el quiz Alguno Este Adivina el doido Porque no lo entendía Como la lógica Ajá Ajá Exacto Bye Me voy a Me voy a ir Me voy a ir A compartirle El quiz Este Ahí está No sé si usted llegó a esta Pero vamos a ver Entonces Bueno Deja no reiniciar Ok Entonces Lo que tenemos que tener claro Es lo siguiente En el presente simple Una pregunta Usted la hace Con el do O el does Ok Si yo le pregunto A usted Si le gusta El fútbol Le voy a preguntar Do you like Do you like Si yo le pregunto Acerca de un hermano Que usted tiene O hermana O su esposa La misma pregunta De que si a ella le gusta El fútbol Yo le voy a preguntar Does She Like Fútbol ¿Verdad? Si ya sé Como se llama ella Pero le puedo preguntar Does your wife Su esposa Like Fútbol Right Or soccer Entonces comienzo con el do O el does Esa es una pista Ok Luego Con el presente continuo Si yo comienzo una pregunta ¿Verdad? Y lo hago Voy a comenzar Are you Are you playing soccer? Está jugando fútbol Are you ¿Verdad? Or is your wife Playing soccer? Entonces en el presente continuo Tiene que llevar El verbo en ing Y el verbo tui ¿Verdad? I'm playing I'm doing I'm watching I'm studying I'm eating Entonces Regresando ¿Verdad? En el presente simple Cuando usted Tiene el das En pregunta El verbo Nunca le va a cambiar Ok Si yo le pregunto a usted Do you like soccer? Cuando yo le pregunto Si le gusta el fútbol Ni tampoco ahí En pregunta Voy a modificar el verbo Verbo Ok Entonces en este caso Que tenemos Does your sister Like Like Exactamente La literal ¿Verdad? Entonces Likes No ¿Verdad? Porque le agregué Es y eso no se debe hacer Y liking El verbo no modifica En ing Al menos que estoy hablando Yo estoy haciendo Me está gustando Entonces Entonces Esa es la lógica ¿Verdad? Entonces Let's continue With this one Este es un ejemplo Bastante bueno Para que yo lo explique algo Pero tratémoslo de hacer La forma en que yo lo hago Es Sustituyo Los espacios Yo voy uno por uno The children Plays in the backyard Ok The children Are playing in the backyard The children Is playing in the backyard Aquí no le da el contexto Porque no le da una expresión De tiempo ¿Verdad? No le estoy diciendo Ni tomorrow Ni in the morning Ni right now Ni every day Entonces El contexto Está difícil Entonces solo me voy Por la gramática So Mr. Nelson ¿Cuál sería? Which is the answer? The children Plays Are playing Or isn't playing Are playing Are playing ¿Verdad? Y entonces ahorita Le pido yo Justify your answer Please Justifíqueme su respuesta ¿Por qué? Por favor Why El niño Está jugando En el jardín Ajá Are playing Es como el presente Continuo ¿Qué es lo que está haciendo En el momento? Yes sir ¿Por qué no? Is in playing La tercera Literal C Si es presente Continuo También Porque Debería de llevar El ar Por ser Dirigirme al niño No Ok Bye Está en lo correcto En la respuesta De verdad Es The children Are playing Aunque Le tendría Que Aclarar Algo acá Children Es Ok Niños Child Es uno solo ¿Verdad? Sería No, no Está correcta La respuesta Que usted me dijo Está correcta Solamente que Me la justificó Mal Ok Entonces La justificación Está mala Porque dice usted Los niños Están jugando En el patio Pero son niños No solamente es uno Entonces yo le justifico Le justifico la respuesta De la siguiente manera De children Place Está incorrecto Porque son niños No es él Y solo en tercera persona Se le agrega la S Ok Entonces por eso es que no es Place Porque no es solo es uno Si solamente fuera su hijo My child Plays Is in the backyard Every day Usted dice Siempre juega mi hijo Eso sería Place Pero como son varios Children Es El verbo Tiene que ir Play Entonces Está incorrecta Si fuera el presente Simple ¿Verdad? Luego la segunda Are playing Está La correcta Porque Para decir Ellos Es Are Children Are Playing Y la tercera Está incorrecta Porque no es Is Is Are Ok Entonces vamos Ok Aquí no hay contexto Entonces Si yo le dijera The children In the yard Every day Y estuviera ahí Play Tendría que usted decir The children Play in the yard Every day ¿Verdad? Siempre juega ¿Verdad? Ok Entonces Let's continue Next one Do your friends Do your friends Basándonos En el ejemplo anterior Tendría que ser Smoke Porque el verbo No cambia Exactly Sir Exactly Exactly Do your friends Smoke No Fuman ellos No They don't Esta es un poquito Bien rara Cómo la están hechos Pero fijémonos Why TV Because I like this Prayer O sea Está la pregunta Y la respuesta You have the question And then you have the answer Ok Están las tres Posibles Respuestas You are watching You watch Are you watching La A Y la C Son bien parecidas Ok Ajá 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 Exacto Entonces Queda descartada Esta ¿Verdad? Entonces Correcto Entonces Porque en pregunta Yo tengo que poner Un auxiliar Si es el presente Simple Le voy a poner Why do you watch TV? ¿Por qué miras televisión? Ok Entonces Aquí En la vida real Usted lo puede hacer Sin auxiliar ¿Verdad? Usted decide Pero eso es Ya cuando usted Ya se sienta Más en confianza Usted ya lo puede decir So your name is Y su nombre Pues cosas así Entonces Le refresco La memoria Cuando usted Hace una Dígame Why are you watching TV? Why are you watching TV? Correct Porque en preguntas El to be Exacto It's before Correct It's before Va antes Perfect Because I like this ¿Por qué estás viendo televisión? ¿Por qué estás viendo tele? Se está echando El Games of Trump Right Ok Right So usted dice Why are you watching TV? Ah Because I like this program Pero están dando El capítulo tal Entonces That's why Ok That's why Yes Alright Next one She Brushes Is ration Brush Aquí le dan el contexto Meal Es comida Y aquí dice Cada comida Every meal Acordémonos que Que en el presente Simple Lo ocupamos Para rutinas Para hábitos You know Routines And Habits Y el continuo Ajá She brushes Correct Tercera persona She brushes Her teeth After every meal Lo que debemos hacer O por ejemplo Con nuestros niños Ella se cepilla Sus dientes Después de cada comida Ah Sin embargo Es una de repente Porque Hace un rato Le puse She brushes Mal o mal Lo que pasa Que el contexto De seguro De haber estado Distinto Ok Pero en este caso Le están diciendo Después de cada comida O sea Es un hábito Ok Si la respuesta Si las opciones Fueran Right now Ahorita Si fuera It's brushing Porque está diciendo She's brushing Her teeth Right now En este momento ¿Verdad? Pero lo que le están diciendo Es que siempre Cuando ella come Después Después De cada comida Se cepilla Entonces Usted va a decir Una oración simple She brushes Her teeth After every meal Ok Ok Y ya con esta Nos despedimos Y si gusta Podría continuarlo En casa El fin de semana O el día lunes Y el día lunes Retomamos esto En frente de la cruz Ok Gracias Good night You're welcome Sir Have a good night Bye